el que lo que aquí estamos con tito tito el brother tú sabes la página marranquilla sobresaliente.tk lo que tú crees de movimiento de cien fuego a fuego de cien fuego esta gente aquí está todo bien pero no como que no me dan la liga no me gusta nada como que está ahí como machucando y vainas no me gusta nada de eso y dime a ver que tú piensas de rapero de el blondie que tiene 15 años cantante pero no se ha comprado ni una menta todavía y tostito pero espérate habla más de este tipo de duro y que cantó buen torito pues dime a ver qué es el tipo que es lo que se ha hecho dime a ver qué es el duro de la botija yo no sé qué más de esta botija que tiene porque no se habla de la gente tuya en toda la cama que lo que haría se fue en yola el diablo no sé más tengo meses para estar aparecido a veces la viola yo no sé si fue el marco en los dragones no pero la creta no estamos aquí no el niño apoyando al mismo parte de la cara 7 apoyando a sobresaliente punto te cae yo que ellos somos la gente que estamos bien y pronto pere demostrando la diferencia sentimental ya tú sabes entonces que tú dices a dj9 que hay está trabajando bien como trabajando por la línea bacanísimo bien tú crees que tiene que de lo que está trabajando con la gente vacana de verdad de lo que está trabajando lo mejor que están trabajando aquí en santiago y que tú le pides a esta gente de la página que ayuden más como así aparte nosotros vamos a ayudar a la página y que estén más de vida tú ver con lo que está pasando en el género porque hay mucha página de nosotros que están atrás vendidas nos gustan apoyar tampoco aún y dime a ver qué tú piensas de de los padres que tenemos ahora de la gente de cienfuegos que son la gente de rafael y pekin no esa gente no están de nada delante de nosotros nosotros estamos más adelante que ellos la gente no califica no entonces titotito dando luz cuando que sale tu proyecto tu canción nueva cuando que sale el 26 de febrero se llama demostrando la diferencia sentimental para todas las nenas de tiradera perreo victoria vamos a tener unos cuantos temas también con estos muchachos de un pilloso de sobresaliente punto de caja una vaina bien la página más rata para que saben entrenar